De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las importaciones mexicanas de maíz sumarán 22.5 millones de toneladas en la actual temporada, un alza interanual de 16%. En este contexto, hace unos días, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para prohibir el cultivo de maíz transgénico en México y permitir las importaciones de maíz quebrado con un uso distinto al consumo humano. Vamos a conversar sobre el tema con Fernando Cruz, socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Darío, muchas gracias por la invitación para estar contigo y con tu auditorio. A ver, explícanos, para quienes no estamos muy imbuidos en este tema, ¿qué significa esto? Mira, primero empezando, México es uno de los mayores productores de maíz a nivel mundial, estamos dentro del top 10. La producción mundial de maíz, pues bueno, ha estado sobre 1.300 millones de toneladas el año pasado. México produce alrededor de 23 a 27 millones de toneladas de maíz, dependiendo de las condiciones agroclimáticas, y México es autosuficiente en el tema de maíz blanco. ¿En dónde es donde viene el problema? México tiene que importar gran cantidad de maíz para el crecimiento tan veloz que tiene el sector pecuario e industrial en México. Entonces, ¿qué es lo que importamos? Importamos materias primas que son necesarias para la producción de proteína animal, leche, huevo, y también para el tema de aceites vegetales. Eso más o menos, como bien lo señalabas a la hora de iniciar tu noticiario, son alrededor de 22 millones, es lo que está estimando el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pero es una cifra que es inexacta. De acuerdo a nuestros balances que generamos en GSMA y que los vamos actualizando mes a mes, la cifra ya va cercana hacia los 24 millones de toneladas de maíz. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a una cuestión fundamental. El año pasado tuvimos una muy baja lluvia debido a la sequía y al cambio climático. Esa falta de lluvia generó que las presas que se encuentran en el Sinaloa no tuvieran suficiente agua y en lugar de producir 6.5 millones de toneladas, llegaran y se produjeran 3.6 millones de toneladas. Esto quiere decir que de un solo ciclo agrícola perdimos casi el 50% de lo que se produce en Sinaloa, que es un impacto fuertísimo. A esto le sumamos las condiciones también que hoy no son tan buenas, tan favorables al inicio de la siembra del ciclo primavera-verano, en el cual también veremos una afectación no tan grande como la que pasó en el ciclo otoño-invierno en Sinaloa. Y esto es justamente lo que está llevando a que la producción de maíz se disminuya, comparado al año pasado que se tuvo una producción de 27.5 millones de toneladas contra un estimado este año que tendremos de 23.4. ¿Qué es lo que están haciendo más nuestros legisladores? Nos están dejando la imposibilidad de que la tecnología, esto es a través de organismos genéticamente modificados, nos ayuden a resistir grandes sequías como las que vivimos en los últimos tres años, a que tengamos mejores rendimientos y a que justamente dejemos de importar tanto producto de maíz de Estados Unidos que nuestro principal proveedor, debido a que la creencia de que los transgénicos son malos, que no se ha llegado a comprobar ni en el panel que tienen de resolución México, Estados Unidos y Canadá, ni tampoco lo que la ciencia en los demás estados y países desarrollados apuntan. Nadie prohíbe la producción de maíz de origen genéticamente modificado basado en ciencia. Todos los pocos países que lo tienen prohibido son basados en creencias y basados en ideología. ¿Cuál es el maíz quebrado y cuál es su diferencia frente al maíz transgénico? El maíz quebrado es el mismo que cualquier maíz, o puede llegar a ser blanco o amarillo. Es uno que se quiebra específicamente para poderlo utilizar mucho más fácil en el alimento del ganado. El ganado, ya sea pecuario, lechero, o en los pollos, o en el cerdo. Ellos comen un maíz que se llama quebrado, que se le da un tratamiento para que sea más fácil la digestión o para que se pueda mezclar con otros productos y poderlos brindar como alimento. De acuerdo con lo que has podido observar de la narrativa y declaraciones de quién será el próximo secretario de Agricultura, ¿ves tú que vaya a variar la política en cuanto al tratamiento del maíz transgénico en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? No, de hecho, cuando se presentó el doctor Verdaguer como secretario, como secretario en Transición, le hicieron esta pregunta y él respondió de una manera tajante y contundente que no se iba a permitir la siembra de maíces transgénicos, tal como está hoy en día en la ley de organismos genéticamente modificados, pero además que no se iba a permitir la importación de maíz para consumo humano que fuera de origen transgénico. Entonces, en ese sentido, no podemos esperar que haya mayores cambios en la siguiente administración y que están basados totalmente en temas ideológicos sobre temas científicos. ¿Esto cómo va a repercutir en nuestra relación con Estados Unidos? Esto en nuestra relación ya está repercutiendo. Esto no es un tema de que vaya a repercutir. Ya hoy en día tenemos un panel derivado de un decreto y varias modificaciones a este decreto que prohíbe el uso de transgénicos y también el tema de glifosato. Obviamente seguimos importando maíz amarillo para el sector pecuario, dado que no es para consumo humano, pero la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos y la de Canadá están bastante molestos. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en este caso el TEMEC, señala que para poner cualquier tipo de restricción no arancelaria, que sería el caso del tema de que puede dañar a la sociedad o a los consumidores, se tienen que mostrar pruebas fehacientes de tipos científicos. En este panel ya pasamos la primera y segunda discusión en la cual México no ha podido probar contundentemente y con documentación y estudios que acrediten que realmente son dañinos para la salud. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguramente perderemos este panel y el siguiente gobierno, el próximo año, tendrá que eliminar estos decretos y tendremos una tensión porque seguramente seguirán empujando hacia evitar la importación de maíces de origen genéticamente modificados. Justo a eso me refería. Entonces la tensión va a prevalecer. Va a prevalecer y digo va a prevalecer, pero el tema es que ya hoy la tenemos. Hoy lo tenemos una tensión muy fuerte con nuestros socios comerciales, que es innecesaria. ¿Por qué? Porque realmente lo que importa a México de maíz es para el consumo pecuario. No había necesidad de llegar a una discusión tonta y estéril con nuestro mayor comprador y nuestro mayor proveedor de productos. Pues Fernando Cruz, socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, te agradezco mucho estos minutos. Gracias Darío y buena tarde. Gracias.